No estamos observando aquí A la jugada que hacen los centuriones todos los viernes santos en la procesión del santo entierro Después que el señor ha bajado de la cruz y ha llevado al sepulcro ... ... ... Gracias. Este es una tradición que data más de, que está alrededor de los 100 años en este pueblo, en el municipio de Otogalpa, y la realizan jóvenes, pues ahora son jóvenes los que han tomado la, no por supuesto, esta actividad es dirigida por el señor Arturo Díaz, uno de los que, prácticamente precursores de la, de la jugadita de los 100 millones aquí en la Semana Santa en Tostogalpa. Confirmamos y pasó con Arturo Díaz, y viene la jugada allá, este es el primero de los muchachos que está haciendo la jugada, y miramos, está esperando, allá atrás está esperando el otro, vamos a ver si el otro viene también a, aquí lo vemos, el otro se está preparando por atrás. Gracias. 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 Gracias.